3 y media, 11 de la mañana, un poco más temprano porque por lo general todos estos otros años se ha ido demorando un poco y los solos son bastante claros, ya llegamos acá al campo ferial a eso de las 12 y media, una de la tarde y también el pueblo, sobre la avenida, no todo va bien, salimos a más tardar como lo digo, hasta las 11 de la mañana vamos a pasar el recorrido como es de costumbre todos los años, vamos a salir de la asociación de mujeres de maduro vamos a ir por la alcaldía y bajamos por la Federico Román hasta el puerto de ahí subimos nuevamente y entramos a la plaza y ya nos venimos para acá, para el campo